También lo tienen que saber aquellas personas que abusan de la filosofía y de la filosofía. La marcha barcelona-zaraborza-madrid por la igualdad de derechos contra la reforma de la ley de extranjería. El gobierno ha presentado un nuevo proyecto de reforma de la ley de extranjería al Congreso de los Diputados. Las organizaciones participantes nos oponemos de este proyecto. El anteproyecto de reforma contempla a las personas inmigradas únicamente como medios de producción, no como seres humanos con plenos derechos. Entre ellos, el de la libertad de los viviendes conserva una orientación de la reagrupación familiar restrictiva y discriminatoria que genera dependencia y desigualdad, manteniendo las disposiciones actuales que obligan a muchas mujeres a defender económicamente los maridos. Se endurecen los requisitos para la reagrupación de los asesientes y descendientes que van con muchos ciudadanos y ciudadanas del derecho a vivir en familia. Criminaliza el colectivo inmigrante, aumentando los tiempos de detención en los centros de entrenamiento para extranjeros. De 40 a 60 días, o incluso indefinidamente, introduce así la Directiva de la Veracuenta, Directiva de la República de Retorno, en la legislación española. Cabe recordar aquí que las personas son mantenidas en los cielos como auténtricos delincuentes, sin que hayan prometido y no es uno.